Córdoba es la segunda ciudad más importante de Argentina. Ubicada en la región central del país, se caracteriza por las sierras y por la cantidad de jóvenes universitarios. Aquí la señal de la radio Nuevo Tiempo está llegando a muchos hogares y transformando vidas. Y eso es en gran medida gracias a personas como Gisela, que deseosa de compartir esperanza, decidió dedicar su tiempo libre para ayudar en la radio. Cuando yo tuve la oportunidad de empezar en la radio fue por una invitación que hizo el director abierta a todas aquellas personas que quisieran colaborar. Siempre me llamó la atención la radio y quise hacerlo. Esa fue mi primera incursión como voluntaria, que sigo siendo hasta este momento, pero un poquito viendo de qué se trataba. Luego mi amiga y compañera me propone, Vanina, hacer un programa juntas. Y entonces allí comencé este mismo programa. Entre amigos que he tenido algunas transformaciones, cada año una cosita nueva, algo diferente. Uno va aprendiendo a manejarse más profesionalmente y va incluyendo algunas cosas que antes no tenía el programa. También atentos a las necesidades de la gente, permanentemente, de lo que ellos nos piden. Se comunican mucho con nosotros, nos hacen no solo pedidos de oración, sino también nos piden temas. Y en base a eso vamos armando el programa para llegar a ellos. Y además ellos utilizan eso mucho para traer amigos a los pies de Jesús. Entonces, si un amigo precisa tal tema, nos lo piden y se encargan de que ese amigo esté allí, escuchando ese programa ese día. Nos sentimos muy contentos de ser parte, de ser cómplices, digamos, de eso, ¿no? De poder hacer que otras personas escuchen acerca de un tema que les es necesario para su vida. Gisela está trabajando de manera voluntaria aquí en la radio desde hace aproximadamente tres años y medio o cuatro. El programa de ella empezó en el mes de abril del año 2009. Es una gran colaboradora para nuestra radio, no solamente por el programa que ella hace, sino también por otras tareas que hizo y que hace todavía para la emisora. Todo de manera totalmente voluntaria. Así que para nosotros es una gran colaboradora en la radio. Bueno, además del horario en vivo que nosotros tenemos, que es los martes de 19 a 21, con este programa Entre Amigos, estoy colaborando como operadora de otro programa que es Abre tu Biblia, porque no teníamos operador en esa franja horaria para que los cubriera. Entonces no iba a poder salir más el programa. Y creo que la riqueza de nuestra emisora es la programación local, en vivo. Eso nos permite contactarnos con la gente que tenemos cerca. Y no quería que eso desapareciera. Así que me ofrecí como operadora de ese programa. Y tenemos también ese programa Abre tu Biblia, sale los días jueves. Y tenemos el programa del Pastor Avellaneda también, que lo opera mi esposo. Así que entre los dos hacemos un poquito la operación técnica de la radio. Cuando Gisela decidió colaborar con la radio Nuevo Tiempo, empezó a trabajar muy seguido con Hugo, el director, y por eso empezaron a conocerse mejor. Así como es una linda amistad que con el tiempo terminó en casamiento. Una amistad que comenzó con el objetivo de ayudar a llevar esperanza a otros. Es por eso que hoy los dos juntos hacen todo lo necesario y más para atender las necesidades de la radio y de los oyentes. Y entonces él hizo esa invitación y bueno, así fue que nos conocimos. Pero fuimos amigos la mayor parte del tiempo. En realidad, de novios nos pusimos hace dos años y bueno, después nos casamos. Lo hacemos con total gusto. Creo que Hugo y yo puedo hablar por él, aunque él no esté aquí presente conmigo, porque nos complementamos muy bien, porque los dos tenemos el mismo sentimiento, el mismo deseo de llevar el mensaje a muchos hogares, a muchas personas que realmente lo están necesitando. De hacerlo de una manera distendida, de una manera coloquial, tal cual una charla entre amigos. Esa es la propuesta. En este momento, programas de producción local son, en cantidad de programas, te diría que cinco programas, solo que nosotros los dividimos en los programas que van de lunes a viernes, que son los programas que se producen por las personas que trabajan en la radio, personas empleadas de la radio específicamente. Un programa por las mañanas de tres horas y un programa por las tardes, de lunes a viernes estamos hablando, de dos horas y media de duración. Y después tenemos en la franja de la tarde-noche los programas que hacen los voluntarios. Nosotros en una sección del programa ofrecemos la fe de Jesús y bueno, hacemos una práctica aquí, un poquito de cómo sería hacer la fe de Jesús. Hacemos un poquito una pregunta, buscamos un versículo para que la gente tenga idea de qué es la fe de Jesús. Se entusiasman mucho, llaman y piden, solicitan el curso. Fue el caso de Rubén y Mónica, fue el caso de Rosana, fue el caso de Beatriz también, de los que ustedes han conocido, ¿verdad? Y hay muchas otras personas que han solicitado su curso para hacerlo solas en sus hogares. Como sueños, yo sueño con que la radio pueda mejorar su alcance aquí en la ciudad de Córdoba. Tenemos algunos problemitas, Córdoba es una ciudad muy particular, no solamente por la cantidad de radios que hay, sino también por lo difícil que es alcanzar la totalidad de la ciudad con una radio como la nuestra. Así que el primer sueño sería que la radio pueda escucharse bien en toda nuestra ciudad y en los alrededores. Y el segundo sueño sería que muchísimas personas más a través de la radio puedan conocer a Jesús. Este año hemos tenido récord en cantidad de contactos de personas que pidieron cursos bíblicos o estudios bíblicos a través de la radio. Y eso nos hizo visualizar un poco la necesidad que tenemos de ser rápidos en la atención. Y muchas veces eso significa que haya todo un sistema preparado o que haya quizás más personas para atender los pedidos de la gente. Así que seguramente que con más personas trabajando aquí, de manera voluntaria o no, podríamos hacer muchas más cosas. Hugo y Gisela son parte del equipo de la radio Nuevo Tiempo de Córdoba. Parte de todo un equipo que tiene un mismo deseo, compartir el mensaje de esperanza. Cada uno de ellos disfruta de la oportunidad de poder enseñar a otros de que Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Para mí la radio significa todo. Es como mi segunda casa. Y significa todo lo que encontrás adentro de una casa. La familiaridad, el placer de poder abrir las puertas cuando alguien lo necesita, invitarlo a pasar, que llegue. El privilegio de saber que te abren la puerta del otro lado y te dejan entrar a sus vidas, a sus cosas. A sus familias, a sus problemas, a sus dudas, a sus crisis muchas veces, que te comparten cosas muy íntimas en pedidos de oración. Es mi manera de poder estar con las personas, aunque no esté físicamente. Es la manera de poder estar en muchos lados al mismo tiempo. Como a uno le gustaría estar con alguien que lo necesita, pero poder estar con muchas personas al mismo tiempo. Es saber que a través de eso tan maravilloso que es un micrófono uno puede tocar vidas. Puede llevar un mensaje que por supuesto no es nuestro. Es el mensaje que Dios pone cada noche en nuestros labios. Oramos siempre con Hugo antes del programa pidiendo eso, que Dios nos dé las palabras para esa persona que nosotros no conocemos, pero que sí sabe que está sentada escuchando y que necesita un mensaje puntual, un mensaje particular. Gracias.